En los últimos días he detectado varias conversaciones en las que mencionaron nombres, nombres propios, apodos y hasta sugirieron acordar votos. Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda su amiga Silvia Cruz y como terminamos de ver, vaya que las cosas se complican para el día de la nominación. Así es, pues una advertencia de la jefa Jessy dejó congelados a más de uno dentro de la casa. Y es que por aquí se los venía diciendo, si realmente echan a andar las supuestas reglas que hay en la casa, pues sinceramente tendrían que estar sancionados varios de los integrantes de esta famosa casa. Y al parecer no quisieron meterse en líos, no dieron nombres, no dieron participantes, así es que fue para todos, aunque no fue una sanción, fue una advertencia. Así es, pues la jefa Jessy determinó que por ahí pues hubieron varios integrantes y varios grupitos dando nombres, sobrenombres, inclusive hasta puntos. Por lo que ella mencionó que el día de la nominación, si estos o estos nombres o este tipo de puntuación, refiriéndose al 2 y 1, se repite dentro de la nominación, pues automáticamente serán sancionados. Así es, ahora vamos a ver cuál es la nueva estrategia de los dos bandos, porque la verdad, para ser sinceros, donde es Juan, Lewis y por ahí Nacho, pues los he visto muy reunidos dando nombres. Inclusive por ahí mencionaban el nombre directamente de vamos los tres contra aquellos tres, mencionando obviamente a Daniela, a Cerboni y Rafa. Así es que esto se pudiera, se pudiera tomar como complot, pero también del otro lado, pues están cosiendo habas. Y es que por ahí, pues vemos a Daniela, sobre todo ella liderar a Cerboni y bueno, a Rafa mencionando nombres, aunque esta última ha sido más estratega. Estratega, pues ha puesto sobrenombres por abajo de la mesa señalado y también lo que yo les menciono, que quizás lo que estaba haciendo Rafa durante este supuesto celular que estaba escribiendo, pues es dejando información. Yo creo que la que se va a salvar probablemente de esta nominación, pues es Ivonne Montero, ya que ambos equipos habían coincidido que ella tenía que ir nuevamente al Zoom. Ahora por quién votarán los que sí, al parecer pues no les afecta obviamente es a Natalia, obviamente a Ivonne, por ahí Tony y sorprendentemente Laura Bozzo. Aunque hablando precisamente de esta última, a mí sí me da, no sé, como que la interrogante realmente, Laura todavía está con el cuarto morado, porque sinceramente la he visto muy, pero muy separada en varias ocasiones de estos tres. Me refiero a Rafa, Cerboni y Daniela. En el video anterior, de hecho, les mencionaba que durante estas estrategias, pues no ha estado Laura Bozzo. Recordemos que en la eliminación de Osvaldo, pues sí les dijo bastante feíto, diciendo que estaba bien que se pusieran felices, pero de ahí a la soberbia, pues había la diferencia. Así es que Laura se mantiene un poquito alejada, aunque también en ciertos momentos, sobre todo cuando está en el cuarto morado, pues la escuchamos decir nombres. Así la situación, por fin la jefa puso un alto, aunque para ser sincera, yo creo que sí había suficiente material durante el día. Bueno, y los videos que están subiendo los fans de la Casa de los Famosos para que la jefa sancionara a más de uno. Y por supuesto, desde mi criterio, quiero, o bueno, yo eso opino que había de los dos bandos, tanto morados como azules, ya que por ahí, pues sí, se les estaba notando el descaro. Y es que, bueno, me acaban de mandar mensajes de que no entienden bien si ya los azules están en contra de Yvonne Montero. No, todavía no quiero aclarar esa situación, simplemente se molestaron cuando Yvonne fue a dialogar con Salvador Cervoni, estaban muy amistosos. Inclusive por ahí, Cervoni se levantó para darle un abrazo, por lo que produjo el coraje del cuarto azul, mencionando que ya la habían perdonado, pero que ellos pensaban que obviamente no iba a haber como esa conversación con Cervoni y los demás morados, diciendo que eso no estaba bien. Lo que yo quiero suponer es que no han visto las reuniones de Juan por ahí con los morados, porque inclusive por ahí les soltó dos integrantes. Sabemos que uno de ellos es el líder esta semana y vaya que lo tendrá complicada Toni, porque tendrá que salvar a uno. Ahora, ¿quién será? Y lo que a mí me causa más tensión es cómo serán las nominaciones el día de mañana, porque la jefa Jessy dijo de que va a cumplir, pues va a cumplir. Pero ahora nos vamos a la sanción, eso sí fue, y es que yo esperaba otro tipo de sanción. Yo estaba segura durante la gala que la jefa sancionaría a los que estaban haciendo complot, pero resulta que no fue esa sanción la que nos esperábamos, sino que le quitó el privilegio a Rafa. Ah, recordemos que este, al estar en la cena, pues ganó este privilegio de poder ver un video que su madrecita por ahí le envió. Y obviamente ya la jefa se lo quitó. Mi pregunta es, ¿por qué ahora tan delicados? Y es que recordemos que Daniela también recibió el mismo premio, solo que ella iba a recibir el video de su pequeña hija. Y también hay un momento donde Daniela le da entrever a Rafa de qué se trata. Y bueno, por ahí con señas y algunos gestos, pues le dio el aviso de que recibiría una llamada o una videollamada de su pequeña hija, pero en aquella ocasión, pues no lo sancionaron. Y en esta ocasión, sí, ¿será que la visita realmente de New York a Marcos? Pues sí, como que movió las fibras y la sensibilidad de producción, porque vaya que esta semana han estado sancionando y por ahí nuevamente haciéndole o recordándole las reglas, lo que se puede o no se puede. ¿O será que los integrantes de la casa y habitantes, obviamente como que ya se relajaron tanto pensando que tienen un batallón fuera que no les importa? Ahí les dejo esa pregunta y es que por ahí pues los fans de New York a Marcos dicen que ella es la salvadora de los habitantes, mencionando que puso un alto a producción. Y es que en esta ocasión realmente en la gala sí vimos varias cositas sacando a relucir algunos detalles, no solamente de Daniela, sino de otros integrantes del cuarto morado. Así las cosas se están poniendo dentro de la casa de los famosos. Triste por Rafa porque pues obviamente ya no podrá ver este video, aunque el potro dijo cierta situación. ¿Será que Daniela sea tan mala que le puso el pie obviamente a su amigo? Porque el potro mencionó que ya que Rafa le había dicho a Daniela de qué se trataba, y es que no se lo dice tal cual es, pero obviamente con las señas, los gestos y los labios, pues Daniela interpretó y ella dijo que también ella habían recibido por ahí la llamada de su hija y que había sido como una inyección de energía y obviamente todo lo bueno al ver a su pequeña hija. Por lo que el potro cuando le preguntaron dijo por ahí, pues que realmente Daniela se vio con muy mala intención al decir esta situación porque sabía que pondría en aprietos a Rafael y bueno, la consecuencia ahí está, le quitaron la llamada. Ahora vamos a ver cómo reacciona Rafa y por supuesto si tiene el mismo pensamiento con el potro, porque si fuese así, vaya situación se puede armar dentro de la casa, en específico en el cuarto morado. Pero ustedes piensen que realmente por ahí pues Danielita sea tan mal intencionada que lo hizo Adrede, yo creo que lo hizo por emoción, hay que ser sinceros en esta parte, yo creo que sí, en mi opinión, lo hizo por emoción, aunque realmente sí fue muy imprudente comenzar a decir esta situación, ya que para Rafa estaba prohibido. Y bueno, ahora la pregunta más importante, ¿ustedes creen que voten por su propio color? Porque bueno, ya la jefa les dijo que las votaciones no pueden ser iguales como ellos lo venían planeando. Y es que recordemos que en el cuarto morado, por su parte, pues iban ahí Nacho, iba el nombre de Juan e Ivonne Montero, así es que tendrán que elegir con los otros, mientras que del cuarto azul, los nombres que se mencionaban, pues eran Daniela, Rafael y obviamente Salvador Cervoni. A ver cómo se pone esta situación y por supuesto a esperar a quién va a salvar Tony, porque créanme que de esta decisión vaya que va a depender muchas cosas y por supuesto las votaciones. Muy interesantes porque ahora no es el que menos ruido hace, sino el que más popularidad tiene. Y para mí, para ser sinceras, por ahí hay una que otra que está muy fuerte. Obviamente Daniela e Ivonne Montero son una de las que vaya situación si ellas dos entran al Zoom. Yo me comería las uñas de nerviosismo por ver quién saldría de esta casa de los famosos. Yo me despido, pero recuerda, no se te olvide, la nueva modalidad de votación ahora es a favor y no en contra. Déjame tu comentario, suscríbete a nuestro canal, activa la opción de notificación, no se te olvide de darle manita arriba a nuestro video, ayúdame a compartir. Yo me despido, pero regresaré con más. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!